Tres y... Empezamos aquí en la Casa de Cultura un taller de flamenco y de baile español donde tenemos una matrícula de niñas hasta 30, 40 alumnas más o menos, tres grupos están conformados hasta ahora. Ophelia proviene del ballet de Elis Alfonso, pasó por la escuela Rosalía Castro donde también fue maestra unos cuantos años y bueno, yo la apoyo bastante en esto porque a mí también me gusta todo esto de flamenco y el baile español y bueno, ya que soy su esposo, es mejor para ayudarla. El taller es netamente de flamenco. Como saben, es una danza de España que consiste en zapateado, en el movimiento de brazos y de cadera y todo eso en su conjunto. Queremos hacer un algo grande, un taller grande donde los niños puedan aprender lo que es la cultura flamenca. Que aquí en Cuba no tiene tanta promoción. El flamenco como tal no tiene tanta promoción y bueno, queremos darle más promoción todavía y que todo el mundo aprenda lo que es el baile español. El taller se excepciona todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pueden acercarse a la casa de cultura y preguntar por la maestra Ophelia o por el director Domingo y ahí se les informará bien el vestuario, los grupos a los que pertenecen las niñas, la edad. Llegué por unas amiguitas mías que me dijeron que había una profesora que hablaba baile español y a mí me gustó y quise venir. Aprendemos a abracear, a taconear muchas cosas como la variación, la coreografía, la entrada de la clase, que la podemos apreciar y pienso que llega a ser igual que ella, profesora, donde le puedo enseñar a otras alumnas. ¿Por qué te gusta el baile español? Me gusta porque me llama la atención, donde puedo hacer muchas cosas, bailar, eso es lo que me gusta a mí, bailar. ¿Y a dónde piensas llegar? Pienso llegar muy grande, ser profesora, donde pueda enseñar a varias alumnas y apoyar a todo lo que pueda. Este taller no solo es para las muchachas de San José o niños de San José, se pueden acercar de todos los municipios, de todas las edades, hasta los 25 años, de los dos celsos, aquí aprender el flamenco. Y se piensa agrandar hasta dar talleres de música de este tipo de danza. Cadera, 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 cadera.